Nos quiere encargar el bono de fin de año, no es tanto por el bono pandemia, porque si bien nosotros encaramos por el bono pandemia, que era negociable, pero el tema es que van por el bono de fin de año, ya no es la primera vez que quieren venir por el bono de fin de año. Si nosotros llegamos a ceder el bono de fin de año, no lo recuperamos nunca más. Está ya una vez lo quisieron quitar del todo, que fue en el 2018. Así que por lo tanto, el tema es que al bono de fin de año, muchachos, lo vamos a tener que defender. Nos quieren juntar con la federación, porque ellos tienen un bono para todos iguales, pero también que cada vez que no hacen turno, no lo cobran. Así que quieren meternos en una bolsa, donde nos quieren quitar varias cosas, muchachos. En esta no podemos ceder, porque si no nos quieren dar el bono pandemia, o nos quieren dar cuatro manos con 50, el bono pandemia, la pandemia va a pasar. Pero lo que ya tenemos, no lo podemos negociar, muchachos, para atrás. Ya está escrito, está estipulado, que lo que se cobró el año pasado, más el aumento de este año, ese es el bono de fin de año de cada uno. Depende de la categoría. No tenemos que ceder. Si llegamos a ceder, empezamos a ir para atrás, y estos hijos de mil putas se van a ir quedando con la moneda nuestra. Así que, por lo tanto, lo que les queremos decir, que estamos muy de acuerdo con lo que hacen ustedes y los delegados, en tomar la decisión de parar y de mostrarles a las empresas que no están dispuestos a ustedes en que lo vengan a cagar. Porque cada mango que lo cagan a ustedes, le están cagando a su familia, muchachos. No nos está sobrando guita a nadie. Encima nos está llevando el impuesto a la ganancia. Que este paro que arrancó esta mañana, ya con la conciliación obligatoria, que ya era antes de que empezara el paro, ya estaba la conciliación. Lo que no tenía era fecha de cuándo nos íbamos a sentar con los patrones. Y, por lo tanto, no podíamos permitir que te mande una conciliación obligatoria de 15 días y no sabíamos cuándo íbamos a sentarnos con los patrones. Así que, por lo tanto, le dijimos, hasta que no aparezca una fecha y un horario, nosotros no vamos a levantar el paro. Así apareció que el día martes, a las 16 horas, nos volvemos a juntar por Zoom con la patronal y seguir discutiendo esto. Pero lo que no se puede negociar es el bono de fin de año. Porque después van a venir, como ellos siempre dicen, si el turno es un ítem, si vos no lo trabajás, ¿por qué lo tenés que cobrar? Y no es así. Nosotros hasta el día de hoy lo pudimos sostener en esta zona que trabajé o no trabajé, esté enfermo o no esté enfermo, el turno lo cobrás. De hecho, estas cosas que tenemos hoy no nos dejemos quitar. Por favor, se los pido, porque de todos los años que uno tuvo y tantas luchas que uno tuvo para tener hoy lo que tenemos, que tampoco no nos sobra, tratemos por lo menos de defender lo que tenemos. Y después veremos si conseguimos algo más. Pero lo que tenemos, que no nos toquen. ¿Por qué no tienen que venir a mezclar el bono pandemia con el bono de fin de año? Que vayan sabiendo las empresas que no están dispuestos ustedes a entregar más nada. Y nosotros como sindicato no vamos a entregar, muchachos. Si ustedes a nosotros nos apoyan y apoyan al delegado, no vamos a entregar nada. Cueste lo que cueste. Porque aquel que dice, ¡Y! Perdimos un día, perdimos el presentismo. No perdimos, muchachos. Están invirtiendo para que no lo caguen más adelante. Por lo que de hoy nos ponemos nosotros a resentirnos que es que nos están descontando un día, vamos a llorar mucho lo que vamos a perder en el futuro. Que vayan sabiendo que nosotros no vamos a aflojar. Que ustedes no van a aflojar. Lo que está por convenio colectivo de trabajo, lo que es paritaria, lo que es el bono de fin de año, muchachos, eso no se toca. No se toca. No lo vamos a dejar tocar. Bueno, muchachos, muchas gracias por el apoyo, por las decisiones y el mandato que tienen los delegados a través de la comisión directiva, que hayan acompañado a esta medida, porque la verdad, sin ustedes no somos nada tampoco. Por eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes y que estén convencidos de por qué se para. Y si tienen duda, háblenlo con los delegados o comisión directiva, pero tratemos de manejar toda la misma información. Hoy los delegados están repartiendo un comunicado que para que ustedes vean qué es lo que se firmó en el acta, qué es lo que nos quieren dar los patrones. Así que todos tenemos que manejar el mismo mensaje. Nadie oculta nada acá. Sin ustedes no somos nada. Y si nosotros nos dividimos, más allá de la ideología política, esto es una lucha de derechos, para no perder derechos. Conquista de muchos años de ustedes, que ustedes saben bien que fueron muy difíciles hoy tenerla. Por eso hoy es más difícil mantenerla. Pero si nos encuentran divididos, va a ser difícil. Así que más unidos que nunca, muchachos. Compañeros, un aplauso para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.